El presidente municipal Luis Alberto Michel Rodríguez declaró que fue una sorpresa para él el que el síndico Juan Carlos Hernández Salazar esté solicitando una licencia a su cargo por dos meses. Realmente fue una sorpresa, no sé, en ocasiones un funcionario puede decir voy a hacer alguna otra cosa que ocupa más tiempo y por eso yo creo que él pidió permiso. Es que ese permiso lo tenemos que autorizar ahora en la sesión de Cabildo, lo vamos a proponer para que de ahí salga la autorización. Yo le dije, oye, ¿qué pasó? Dice, no, es que por acá tengo unos pendientes que hacer y nada más. Fue hace un par de días cuando Hernández Salazar envió un oficio al secretario particular del alcalde, a regidores y al presidente municipal para solicitar una licencia a su cargo para ausentarse desde el jueves 24 de agosto hasta el próximo 24 de octubre, es decir, durante dos meses. No obstante, los ediles son los que tienen que aprobar su licencia, por lo que todavía no ha sido aprobada. La sesión ordinaria está programada para realizarse hasta el 30 de agosto. Hasta el momento se ha señalado que la ausencia será por motivos personales. El suplente del síndico es Rafael Rodríguez Úñiga, actual oficial mayor administrativo municipal. El alcalde dijo no saber aún a quién nombraría en su lugar. Cabe comentar que los regidores también han externado su sorpresa por la licencia, pero han recalcado que aún tienen que aprobarla. Con imágenes de Liceo Cruz e información de Carolina Gómez, CPS Noticias.